Hola, soy el Dr. Mendoza y en este video hablaremos de la acumulación de la grasa en el abdomen, un tema que ha venido adquiriendo gran relevancia a la luz de los nuevos descubrimientos de las ciencias médicas. Acompáñenme, espero que les sea de utilidad. La grasa del cuerpo acumulada en el abdomen es perjudicial para la salud, pues no se encuentra solo por debajo de la piel, sino también en el interior del abdomen, alrededor de los órganos internos y, por ello, se relaciona con el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, hígado graso, arteriosclerosis, apnea obstructiva del sueño, gota y piedras en los riñones, entre otras enfermedades, además de ser un factor predictivo de riesgo cardiovascular que en situaciones extremas puede llevar a un infarto cardíaco o un accidente cerebrovascular. En los últimos 50 años, se ha aceptado al índice de masa corporal, que establece cuánto debería pesar una persona según su estatura, como referencia para definir y clasificar la obesidad. Sin embargo, en la actualidad, este parámetro se considera incompleto debido a la nueva concepción del tejido graso como órgano endocrino, a la importancia de la resistencia a la insulina en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular y al valor de la distribución corporal de la grasa. Conforme la edad avanza en una persona, la masa muscular tiende a disminuir mientras que la grasa aumenta. Esta pérdida de masa muscular reduce la velocidad a la que el cuerpo utiliza las calorías y, adicionalmente, la grasa corporal suele irse acumulando en el abdomen. Para saber si una persona tiene demasiada grasa abdominal, se mide la circunferencia de la cintura. Para ello, se coloca una cinta métrica alrededor del abdomen en la parte superior del hueso de la cadera a nivel del ombligo. La medición de la cintura revela indirectamente la cantidad de tejido adiposo intraabdominal, frecuentemente llamado grasa visceral. En el caso de las mujeres, una cintura de más de 90 centímetros indica una concentración poco saludable de grasa en el abdomen y un mayor riesgo de problemas de salud, como los mencionados al inicio de este video. En los hombres, el riesgo de problemas de salud es mayor con una cintura que mide más de un metro. La buena noticia es que esto tiene una solución sencilla y natural que comprende remedios caseros y ciertos hábitos simples en la vida diaria de la persona. En cuanto a los remedios caseros, he aquí una de las mejores recetas para evitar la acumulación de grasa abdominal o para eliminarla. Licuado de apio, manzana y piña. Los ingredientes para prepararlo son dos tallos de apio fresco lavado, una manzana verde sin semillas, una rodaja de piña y una taza de agua de 250 mililitros. Para su preparación se deberán cortar en trozos medianos el apio, la manzana y la piña, colocar en una licuadora, agregar el agua, procesar, pasar por un colador de mediana porosidad y eso es todo. Se recomienda tomar esta fórmula una vez por día, durante el desayuno o ante un ataque de hambre a media mañana o a media tarde. Además de este remedio, las personas de más de 50 años deben centrarse en tres nutrientes fundamentales para combatir los cambios más comunes causados por el envejecimiento, calcio para los huesos, proteínas para la masa muscular y vitamina B12 para el buen funcionamiento cerebral. Tanto la osteopenia como la osteoporosis se pueden prevenir y tratar eficazmente con los cascarones de huevo. En estas enfermedades, los cascarones resultan incluso mejores que los propios fármacos y suplementos. El calcio, el fósforo y la vitamina D son tres componentes necesarios para que el cuerpo pueda formar los huesos nuevos y mantenerlos sanos. Y los cascarones de huevo poseen estos componentes. Los cascarones de huevo contienen más de 90% de calcio, además de otros nutrientes como vitamina D, colágeno, elastina, chondroitinsulfato, glucosamina, ácido hialurónico, calcitonina, magnesio, fósforo, sodio, potasio, zinc, hierro, manganeso y cobre. Estos componentes de los cascarones también les confieren cualidades medicinales para combatir los niveles altos de colesterol, regular la presión arterial y fortalecer las uñas. Un verdadero tesoro. Y, asómbrate, un cascarón de huevo por día es suficiente para aprovechar todas sus propiedades. Una forma sencilla de conseguir cascarones para remedio consiste en hervir uno o más huevos durante 20 minutos, dejarlos enfriar y secar, quitarles los cascarones, molerlos en una licuadora y pasarlos por un colador fino. Si aún quedaran residuos que no pasaran por el colador se pueden volver a moler, el propósito es obtener, finalmente, una especie de harina o polvo de los cascarones. El polvo se puede mezclar en licuados, sopas, salsas, etc. En otras palabras, el polvo de cascarón de huevo se puede consumir junto con cualquier alimento. La dosis diaria es de media cucharadita de polvo, equivalente a un cascarón. Los huevos cocidos resultantes se pueden aprovechar, obviamente, en las recetas caseras cotidianas. Es falso que el consumo de huevo eleve el colesterol y los triglicéridos, como se creía en el pasado. Si no se desea pulverizar el cascarón de huevo, simplemente se puede triturar un poco. Se pone a secar y por la tarde se coloca en un recipiente al cual se le agrega el jugo de dos limones. Se deja reposar por la noche y a la mañana siguiente el jugo de limón habrá desecho los trozos de cascarón. Entonces se le agrega media taza de agua, se le pone miel al gusto y queda listo para beberse. Se recomienda tomar esta preparación una vez por día. En otro punto, las personas mayores tienden a estar más tiempo sentadas y hacer menos ejercicio. Eso agrava la pérdida de masa muscular, por lo que se recomienda comer suficientes proteínas para reducir la repercusión del desgaste muscular. Las proteínas están mayoritariamente presentes en los alimentos de origen animal, como la carne, el huevo, el pescado, la leche y los derivados de esta. Asimismo, se encuentran en algunos alimentos vegetales, aunque en menor proporción, como la soja, las legumbres, los cereales y los frutos secos. Por otro lado, un nutriente clave en las personas adultas es la vitamina B12, que es esencial para el funcionamiento cerebral. Las mejores fuentes de vitamina B12 son los huevos, la leche, las carnes magras, el pescado y los alimentos fortificados, como los cereales y los granos. Finalmente, se recomienda tomar alrededor de dos litros de agua por día y caminar o trotar unas dos a tres horas por semana, distribuidas de la forma que le resulte más práctica a las personas. Gracias por ver el video.